Blanca, negra, blanca, negra, blanca, negra... Canon EOS M50, hasta ahora pues lo que había que elegir era entre la blanca y la negra, pero quizá haya que elegir unas cuantas, o haya que tomar alguna decisión un poquito más importante. Dejarme que os explique. Pues así es, el color ya no va a ser solo la diferencia, puesto que aparece la EOS M50 más 2. Aquí en mi mano derecha está, físicamente es lo mismo que conocíamos, con lo cual va a haber que identificarlas leyendo, porque por fuera poquita cosa vais a notar, porque realmente comparten esa misma caja, esa misma carcasa que ya conocíamos. Carcasa que bueno, pues es una carcasa, una caja, una cámara muy ligera, 300 y pico gramos, muy fácil de llevar, de transportar, y que bueno, los que conocéis un poquito mi canal de YouTube, y que de alguna manera habéis visto esas reviews que hacemos en exteriores, cuando os toca hacerlo en alguna escapada que hacemos, pues con la cámara que me grabo de hace un tiempo atrás, es con esta M50, precisamente con esta de color blanca, que hasta la fecha es la que venía utilizando, pero ojo, ya tengo mi Mark II aquí, y que de alguna manera será la sustituta. Es una evolución tranquila, es una cosa que ya venía fabricando Canon, pues con muy buen criterio y con muy buenas características, y ojo a lo que os voy a decir, esto de que es la hermana pobre el sistema EOS M de las EOS R, nada más lejos de la realidad, todo lo contrario os diría yo, porque realmente estas cámaras, estas M50, es una de las cámaras más vendidas a nivel mundial de las sin espejo, con lo cual esto quiere decir mucho que este sistema que tengo aquí un poco manga por hombro, ahora os voy a explicar lo que he querido traer aquí, un poco los objetivos que tiene, que no son muchos, es cierto, pero sí que son suficientes para cubrir las necesidades que cada uno pues va buscando, de hecho, bueno, el primero que he querido poner aquí en la M50 Mark II, ha sido este 11-22, que ya conocíamos del sistema M, y que bueno, pues era uno de los objetivos que también estoy convencido, muchos de vosotros vais a querer también incorporar, porque es el que os va a permitir, bueno, pues de alguna manera muy ágil y de muy fácil, pues el poder tener un gran angular, y esto de las autograbaciones, porque realmente todas las mejoras que os voy a explicar sobre M50, van muy unidas pues a este cliente que quiere buscar Canon, como casi todos los fabricantes hoy en día, me habéis oído hablar en los últimos tiempos mucho de todo lo que son los fabricantes, van buscando ese creador de contenidos, ese nuevo fotógrafo, videógrafo, que tiene mucha actividad en redes sociales, y que necesita una herramienta realmente para que sea útil, y esta M50 yo en su día la elegí, porque era muy pequeñita de tamaño, porque me daba una calidad 4K, porque realmente teníamos algo con una gama de objetivos, que pues de transportar de una forma muy fácil, y que luego la calidad realmente era muy buena, ¿no? Y entonces, a lo que era bueno, ¿qué ha hecho M50 Mark II? Fácil, en el tema vídeo, pues ha incorporado una cosa que para mí es muy importante, para mí y para toda la gente que creamos algo de contenido, y es posibilidad en un momento dado, o que tengamos una red wifi, conectar la cámara, y estar en directo, pues en un canal tipo YouTube, o por Twitch en un momento dado, y que de alguna manera tengamos la posibilidad de hacer esos streaming, que bueno, pues tan de moda está, si muchas veces te encuentras que te presentan un producto, tú estás allí, pues acabamos de llegar al stand de Canon, y hemos visto la nueva cámara Canon, y bueno, pues directamente se lo estás contando a tus seguidores, y tener una herramienta de trabajo que te permita hacer eso, eso era una cosa que en Canon, ojo, ya lo conocíamos, en una cámara compacta, la G7X Mark III, que también nos hizo un review en su día, y por aquí en Lazaret, pero que la han querido incorporar en una cámara, que claro, que lo que me aporta con respecto a esta cámara compacta, es sobre todo esto, que es un sensor más grande, un tamaño de sensor APS-C, que de alguna manera es el secreto del éxito de estas cámaras, y en este tamaño de sensor APS-C nos vamos a encontrar una calidad superior, un bonito desenfoque, aquí teníamos puesto este objetivo, pero teníamos por aquí, ya no sé dónde, bueno, tenemos aquí el 32, tenía un 22 también, pero ha desaparecido del mapa, aparecerá en cualquier momento, pero estos objetivos que ya tienen un desenfoque, como el 32, el F1.4, que con este diafragma vamos a hacer un desenfoque de fondo, si al suelo añades el tamaño de sensor grande, nos encontramos que vamos a encontrar esos efectos tan deseados por muchos de vosotros, pues a la hora de cuando estéis grabando el vídeo, que desenfocar el fondo y tener un aspecto un poquito más profesional de vuestras creaciones, con lo cual, con respecto, ya no digamos a un teléfono móvil, que por supuesto hay muchísima diferencia de calidad, pero ya incluso con una cámara compacta tan potente como la G7X Mark II, Mark III, del propio fabricante, nos vamos a encontrar con una herramienta que me va a permitir tener un mayor, digamos, posibilidad de tener una calidad superior, y esto muchas veces va a suponer que vuestros contenidos tengan más calidad, que es un poco lo que quería llegar, ¿no? Por supuesto también se ayuda en todas las escenas, tiene la programación automática, manual, pero en este tipo de usuarios también es cierto que buscan mucho la activación de estos tipos de filtros, filtros como el que tenía puesto yo ahora en blanco y negro, pero que puedes poner muchos otros, el modo escenas automático, para crear fotos y vídeos muy fáciles de configurar, incluso todo automático y sin necesidad de complicaciones de la vida, y sin necesidad de tener grandes conocimientos técnicos, pero que los resultados sean totalmente buenos y fiables, que es un poco lo que se consigue con M50, ya lo conseguíamos, y con la Mark II, insisto, pues con estas pequeñas mejoras que voy a ir enumerando, pues lo vamos a conseguir igual, pero mejorando el tema de lo que aporta además, ¿no? Decíamos el streaming, cosa importante, decíamos el tamaño de este sensor, que bueno, no es más grande que la M50, pero también es cierto que es mucho más grande una cámara compacta. ¿Qué más aporta? Pues cosas tan interesantes también con el tema de la F. La F es otra de las cosas que cuando estamos grabando vídeo, pues necesitamos tener un AF que tenga un enfoque seguimiento bueno, que sea capaz de enfocar con poquita luz, en este caso hasta menos 4 grados EV, eso traducido es que con muy poquita luz la cámara va a conseguir hacer foco, pero sobre todo cuando estamos en el vídeo donde está la mejora, que vamos a conseguir hacer vídeos, pues yo qué sé, Full HD a 60p, conservando el AF con seguimiento al ojo. Eso no lo hacía la M50 originaria, y sí que lo hace esta Mark II, otra de las mejoras que también tiene, y que de alguna manera esto sí me permite tener una mayor calidad, sobre todo en el seguimiento de la F, y hace que sea, insisto, una gran ventaja. 4K va a ser con recorte, al igual que lo teníamos con este M50, suficiente a las pruebas me permito con mi propio canal, con mi propio contenido que he creado durante estos últimos años, cuando salimos a estéreo con esta camarita, y que de luego una calidad más que de sobra. Otra de las cosas que incorpora, que parece una chorrada, pero cuando estamos grabando un vídeo, muchas veces el primer fotograma de muchos youtubers, cuando dan el vídeo, es este de aquí, este gesto de dar a la pantalla. Han incorporado una chorrada, insisto, pero que es muy útil, que es un autodisparador para el vídeo, es decir, de tal manera que le damos, pero no empieza el vídeo en ese momento, sino que se espera dos segundos, o incluso se puede programar hasta 10 segundos, para poder tener una demora suficiente, y que no salgamos, pues, dando al botoncito del vídeo, que siempre queda como un gesto un poco raro. La cámara incorpora, pues, el mismo visor centrado, como teníamos en la M50, es un visor con algo más de 2.300.000 puntos, o sea, pequeñito, pero se ve realmente bien, es muy nítido, además, y muy correcto. También incorpora este pequeño flash, flash que ha sido mejorado, y sí lo he pedido notar, porque estábamos antes en el modo foto, sobre todo cuando se fotografáis a esa persona, vais a encontraros con que sí que mejora con respecto a este, en cuanto a la tonalidad de piel, o sea, sí que va a respetar mucho, han hecho un estudio ahí, o han cambiado algo, de tal manera, y así lo ponen, o lo ponen en sus especificaciones técnicas, pero lo he podido comprobar en la realidad, y así es, y bueno, pues, hace que los tonos de piel, pues, salgan como mejor, es una de las cosas que también, pues, he observado. 30 minutos de grabación, que eso es un poco lo mismo que ya conocíamos, si bien es cierto que esto, bueno, pues ya parece que la normativa, por fin, va a cambiar, y no solo en esta M50, esperemos que sean todas las cámaras, que salgan al mercado, que ya están incluso, con una actualización de firmware, igual, se pueda, digamos, prologar, o prorrogar, mejor dicho, todo este tipo de grabaciones en el tiempo, ya que no vamos a encontrar con la posibilidad, aquí tenía el 22, no lo encontraba, tan pequeñito, que hacía que, bueno, pues, podamos incluso, ilimitar esto en el tiempo, pero bueno, a día de hoy son esos 30 minutos, con una cosa importante también, me va a avisar, para cuando se esté llegando al límite, pues, para que de alguna manera, no tengamos, o que tengamos claro, que aquello se va a acabar. Ahora monto el 22F2, que es otro de mis favoritos, porque fijaros, aquí, esto es un objetivo, que equivale a un 35, más o menos, hay que multiplicar por un 2.5, para hacer la conversión, al sistema tradicional, pero, perdón, esto es lo que nos permite, tener un objetivo, sumamente pequeño, que me permita, pues, hacer todo este tipo de, de fotografías, pues, ya no solo en el tema vídeo, que estoy hablando de las ventajas, pero bueno, fotográficamente hablando, y por aquí he ido pasando, una serie de fotos, de lo que he podido probar, y bueno, ya conocía bien M50, pero esto, pues insisto, pues me gusta un poquito más, pues por las mejoras que tiene, porque creo que puede aportar, cosas interesantes, ¿no? Otra cosa que incorpora, que no incorporaba esta, la posición de vídeos verticales, bueno, si nuestra red es Instagram, y en un momento dado, estamos haciendo los clásicos IGTV, los vídeos que tenemos para Instagram, pues directamente, me va a poner un vídeo a 16 novenos, con lo cual, vamos a tener la posibilidad, de grabar directamente, y según acabemos, pues poder subirlo a Instagram, y de alguna manera, no tener que estar dependiendo, de la edición, y poniendo aquello de horizontal, a la vertical, y es otra gran ventaja, que tiene la cámara, o una de las diferencias, que tenemos con respecto a M50, también se ha mejorado, todo el tema de la conectividad, el Bluetooth, es de una generación superior, más moderna, también me permite, que eso es importante, porque muchas veces, pues hacemos esa review, donde estemos, y bueno, pues necesitamos subirlo inmediatamente, si lo hacemos con esta cámara, y no tengo el ordenador, pues la propia cámara, es capaz de hacer, una transcodificación, y bueno, pues transmitirlo, vía Wi-Fi, a nuestro teléfono móvil, dentro de la aplicación, que tiene Canon, y ya una vez, como está transcodificado, de alguna manera, reducido de calidad, si nos va a permitir, poder subir, el vídeo, de una forma instantánea, todo insisto, haciéndolo a la cámara, es un poco lo del streaming, también, en ese caso, ya sin necesidad, de dispositivo móvil, o sea, directamente la cámara, con el Wi-Fi, lo que os decía, con el Wi-Fi que tengáis, con la configuración, que hay en vuestro canal de YouTube, vais a poder hacer, una emisión en directo, pues dependiendo, solo de una red Wi-Fi, que es otra de las cosas, que realmente, pues incorpora la cámara, por supuesto, la pantalla es abatible LCD, esto nada de comentar, es decir, igual que la M50, pero bueno, lo comento, porque en algún otro fabricante, que hacemos la crítica, o la gracia, o la broma, que esta es la pantalla, que nos gusta siempre, la que siempre hago referencia, en la que tenía que ser, casi obligatorio, en todos los fabricantes, incorporar una pantalla, de estas características, totalmente táctil, decíamos, aquí se puede arrancar el vídeo, la foto, pero también podríamos buscar, el enfoque automático, incluso hacer el disparo, en modo fotográfico, o sea, son muchas de las cosas, el sensor, insisto, 24 millones de píxeles, APS-C, un formato grandote, con lo cual, es un sensor, pues que funciona realmente bien, con el Digic 8, como procesador, y que bueno, pues tanto la resolución, que tiene, y la calidad final del producto, tanto en foto, como en vídeo, es mucho más que correcta, y yo creo que no os quiero contar, muy aburrir, mucho más, bueno, repasar un poco la gama de objetivos, decíamos el 22, que se nos había escondido, porque fijaros, que es casi igual que una tapa, entonces por eso, se me escondía entre tanta tapa, pero bueno, teníamos aquí otro objetivo, que yo utilizo también, aparte del 11-22, como os decía, para el tema de las grabaciones, pero este es el 28 milímetros macro, es un objetivo, que tiene una luz LED, y que lo que te permite, cuando haces fotografías con él, aparte de la posibilidad, acercarte mucho al motivo, y sacar un primer plano de él, como cualquier objetivo macro, lo que te va a permitir, es de alguna manera, pues incluso iluminar, con este aro LED, lo que estés fotografiando, de tal manera, como estás trabajando siempre, a tan cortita distancia, pues esa iluminación, le da un toque final, entonces lo que os guste, en la fotografía, de primer detalle, sea lo que sea, pues ahí está, y luego hay ópticas interesantes, como un teleobjetivo, como este 55-200, el 18-150, el objetivo de los comodones, si queréis tener un objetivo, todo en uno, pues con este 18-150, así es un poco más grande, pero tenéis un objetivo, que equivale, y bueno, no se me puede olvidar, el accesorio, que yo más he utilizado, este bueno, se puede poner, en cualquier cámara, evidentemente, de este tipo, le voy a poner la M50, esta mía, que tanto he utilizado, pues para hacer estos vídeos, aquí se arrosca sin más, esto lo que te permite, es tener un sistema, que bueno, pues te grabas a ti mismo, una especie de empuñadura, tiene incorporado aquí atrás, un mando a distancia, que te permite también, el manejo de la máquina, a distancia en un momento dado, te permite, pues como me ha pasado muchas veces, el poder abrirlo de esta manera, incorporarlo aquí, y hacerte estas autograbaciones, de una manera súper cómoda, rápida, fácil, siempre todo de configurar, eso en Canon, ya sabéis que es una norma común, y que bueno, pues aquí ya los tengo, pues en plano encendida la máquina, y ya me estoy viendo aquí, de una manera fácil y cómoda, e incluso si ya necesitáis, pues tener un micrófono, que no tengáis un micrófono de corbata, utilizáis el este, con este simple accesorio, que ponéis por aquí, también Canon tiene este micrófono, que es un micrófono de cañón pequeñito, que se pone aquí roscándolo, por supuesto a la entrada de micrófono, que en el caso de la M50, estoy hablándolo con la M50, pero sería exactamente igual en la M50 Mars 2, y luego bueno, pues si tenéis mucho viento, pues viene el peluchito, también incorporado en el estel, se lo pondríamos por aquí, y tendríamos un antiviento, como cualquier peluche de estos, o como cualquier gato, que llaman algunos, y en cualquier caso, pues aquí ya tendríais todo preparado, un set de grabación, muy cómodo, y es por eso, por lo que os digo, que estas cámaras, la gran ventaja que tienen, pues es que, en un tamaño muy pequeñito, te incorporas con el equipo, de una manera totalmente completa, ahora aquí en esta, tengo el seguimiento de la F, y esto es otra de las cosas, que ha mejorado M50, con respecto a M50 Mars 2, todo el tema, cuando estamos grabando vídeo, y el enfoque automático, está muy mejorado, incluyendo, pues insisto, la F al ojo, y el seguimiento del enfoque, la tecnología, que no voy a parar a aplicarla, ni muchísimo menos, Dual Pixel, CMOS, hace que todo esto, sea posible, y es una de las cosas, que yo creo que Canon, pues se está explotando bien, y que de alguna manera, ve la necesidad, que hay en el mercado, este otro accesorio, que también lo utilizo habitualmente, porque bueno, he sido usuario de Canon, muchos años, tengo objetivos de los sistemas, Canon EF y EFS, es decir, los EOS de toda la vida, y con este accesorio, lo que te permite es, pues intercalándolo, entre un objetivo, de los antiguos que tengáis, de Canon EF, insisto, poder poner cualquier objetivo, que tengáis aquí, y esto te abre la posibilidad, de tener cualquier objetivo, de los muchos que hay dentro del sistema, es la bayoneta más vendida, y con un montón de objetivos, de segunda mano, y auténticos cosas por ahí, que bueno, pues para hacer cualquier tipo, de grabación, entonces básicamente, y ya resumiendo, y por acabar, es facilidad de manejo, clave yo creo, cámara muy pequeña, en cuanto al tamaño, muy fácil de transportar, es poco más que una compacta, con la gran ventaja, de que se le pueden cambiar los objetivos, aquí he traído, pues parte de los que hay, aparte de los de Canon, incluso otros fabricantes, ya han visto, esta gran demanda, esta gran, éxito de ventas, que tiene el sistema, Canon EOS M, y que de alguna manera, bueno, pues ya fabricantes, insisto, como puedan ser Sigma, y SANGIAN, pues ya tienen ópticas, del sistema M en el mercado, y que bueno, pues aportan también, aparte de las propias originales, aunque las propias originales, yo creo que estas 7, 8 ópticas que tienen ya, pues el angular, el gran angular, este 11-22, el 15-45 como objetivo básico, este 22, el 32 milímetros, pues hace que sean ya ópticas, como que abarcan, un gran abanico de posibilidades, por lo cual, no va a haber mucha necesidad, de irse a otras marcas, pero bueno, ahí están, en el momento dado, si queremos, pues un 16-1.4, como es una de las que aporta Sigma, o cualquier otra cosa, pues ahí están las posibilidades, con lo cual, el sistema, insisto, lo que decía también, el mensaje, lejos de ser el mano, pobre de Canon, en cuanto a las sin espejo, tenemos las Canon EOS R, que han estado, en auge en los últimos tiempos, con la aparición de R5 y R6, cámaras muy potentes, muy dirigidas, a otro tipo de público, también es cierto, al profesional, sobre todo, pero que, en este sistema EOS M, para Canon, yo creo que, las alegrías que les ha dado, a ellos como marca, a nosotros como vendedores, creo que no hay que dejarla de lado, ni muchísimo menos, todo lo contrario, una cámara que tiene, mucha aceptación en el mercado, porque hace muchas cosas, muy bien todas, foto, vídeo, todas las mejoras estas, que os he ido contando, y que creo que, por 769 euros, que es el precio de salida, que tendrá con el objetivo estándar, con este 1545, pues está dentro de un precio, también muy razonable, a la hora de poder, conseguir, pues tener una cámara, incluso, a veces, esta cámara se ha vendido, en un caso, pero por lo menos, conozco a unos cuantos, que usuarios, de nivel pro, que tienen cámaras grandes, y cámaras muy, sofisticadas y demás, pues a lo mejor, tienen esto como segunda cámara, bueno, es mi caso incluso, que muchas veces, para viajar en plan cómodo, pues bueno, me llevo esto, que me vale para hacer una review, si no en un momento dado, tengo que hacer algo, me vale para hacer fotos con calidad, y los resultados son francamente buenos, con lo cual, es una cámara que se abre, a muchísimo tipo de usuarios, y para los creadores de contenido, yo creo, que es ideal, y poco más os cuento, fotografi nautas, bueno, sí, lo de siempre, si os ha gustado el vídeo, os pido el like, habitualmente os hago, estas redes sociales, que aparecen por aquí abajo, ya sabéis, que son muy importantes, que nos sigáis en alguna de ellas, pues para estar al tanto, de todas las novedades, y de las muchas cosas, el canal de YouTube, este del que os hablo, en el que os hemos descubierto, el día de su lanzamiento, la nueva EOS M50 Mark II, pues si queréis estar al tanto, y ser de los primeros en conocer, de las novedades que salen en el mercado, pues la suscripción, y el dar la notificación, que aparece aquí en la campanita, que veréis, para que cuando salga algo de esto, pues llegue una notificación, a modo de mail, o de como sea, en vuestros teléfonos, para que bueno, pues tengáis la posibilidad, de verme contando, lo que se cuece, en el mercado fotográfico, así que poco más, fotografi nautas, nos vemos en próximos vídeos, hasta luego, amigos.